El fundador de la UDI, Jaime Guzmán, aparece mencionado junto a Hernán Larraín como un asiduo visitante del enclave en los años 1974 y 75, cuando era utilizado como un centro de tortura y exterminio por la Dina. Otro personaje público fichado es el senador Hernán Larraín, que fue un férreo defensor de la colonia cada vez que se le consultó, sobre todo en los momentos en que se quería dar por cerrado el hospital de la benefactora dignidad. Salió a defenderlo públicamente. Son tres fichas, una con un recorte de prensa fechado el 18 de noviembre de 1976, la otra con comentarios escritos en alemán por una charla que dio en una universidad de Alemania y posteriormente unos comentarios que hizo, según la ficha, a uno de los jerarcas de la colonia, Hans-Jürgen Blank. El texto íntegro de la ficha fue traducido por la PDI. En lo medular señala que tomándose un café con Larraín, al día siguiente de la cátedra, se mostró muy abierto y textual. Nos contó que había estado ya tres veces con Jaime Guzmán en la época de la UP, una vez en el año 1974 y una vez en 1975. Dijo que apreciaba mucho nuestro trabajo. El texto prosigue señalando que en el fondo Larraín conoció al presidente de la benefactora Hernán Schmitt y su esposa, al doctor, alias que usaba a Paul Schaeffer dentro de la colonia, a un tal Albert G. a Hermann Hopp. Le mostramos su ficha al senador Ull. Así me doy cuenta. Pero aquí hay un error, porque yo fui solamente dos veces a la colonia Dignidad y con el señor Schmitt, que era el que estaba ahí. Y al otro que yo conocía era Hermann Hopp, porque había estudiado medicina en la católica. Sí recuerdo que la oportunidad en que apareció el señor Schaeffer habló en alemán. De manera que nadie de nosotros tomó nunca contacto con él, porque no sé si hablaba castellano, me imagino que sí, pero cuando se expresó en una oportunidad, lo hizo en alemán. El senador confirmó casi todo lo que dice la información escrita por la jerarquía de la colonia Dignidad, que revela cuántas veces estuvo en ese lugar y quién lo acompañó en sus visitas realizadas entre los años 74 y 75, justo el tiempo de mayor apogeo de ese lugar como centro de detenciones y tortura. Pero fueron visitas que hicimos en un minuto dado y breve, un par de días, dos veces. Fueron efectivamente, Jaime Guzmán fue tres veces por lo menos, porque hubo una que yo recuerdo no averiguó. Fueron visitas como quien va a ver una experiencia de una comunidad distinta. En los años 70, incluso principios de 80, la colonia era, parecía regimiento porque los soldados aquí venían y dormían, se estacionaban, venían helicópteros, venían carros blindados, venían aviones militares, hacían ejercicios militares, clases de tiro, clases de conducción, defensa personal. O sea, la verdad, la colonia, como fachada de sociedad benefactora, era un regimiento más del ejército de Chile. Según Larraín, en sus visitas junto al fallecido ex líder de la UDI, Jaime Guzmán, jamás vio un militar en la colonia, ni menos a agentes de la DINA. ¿En el 74 ya se conocían estas denuncias de que la DINA actuaba en ese lugar? No tengo yo, no tengo yo, en ese momento cuando fuimos para allá no teníamos ninguna información de esa naturaleza. Nadie tenía información. Lo único que se cuestionaba a dignidad tenía que ver con su posible participación en hechos vinculados a tortura de presos políticos. Había juicios sobre esa materia que ellos negaban terminantemente y que era lo único, por así decirlo, cuestionable de lo que se le imputaba a dignidad. El senador UDI, ya estando en democracia, cuestionó siempre, sobre todo entre 1990 y 1995, cuando iban a clausurar el hospital, las acusaciones que recaían sobre la secta pedófila y los atentados a los derechos humanos que se cometieron en Villa Baviera.